¡Muy bien! ¡Tiene Colombia! ¡Dios mío! ¡Colombia! Esta es la alegría de una victoria para estos niños que con felicidad celebran la gratitud de sentirse bien en un día tan especial para ellos. Pues hoy se unieron Talentos Fútbol Club y Unión Barranco Bermeja en la cancha de fútbol del barrio Minas del Paraíso para compartir de un desayuno, además de una serie de partidos. Bueno, vemos esta actividad, se la hacemos al barrio Minas del Paraíso y más los niños que vengo trabajando hace dos años y lo importante de esto es que se integren, que se vayan integrando cada día, lo mismo con el grupo de talentos que vengo trabajando con ellos también y el profe de leño. Entonces lo que se quiere es que se vayan integrando todos los grupos y todos los que quieran llegar acá a Minas del Paraíso en el grupo Unión Barranca y Talento, que estamos uniéndonos ahí, entonces para que tengan ese reconocimiento de estas actividades que se está haciendo acá en el barrio de Minas del Paraíso. Para estas escuelas deportivas la niñez es muy importante en la búsqueda de nuevas promesas que en los próximos años brillen en el fútbol profesional de nuestro país. Sí, estamos en un proyecto de fútbol, en esta parte de fútbol se dice Talento y Unión Barranca, que vamos a hacer una convocatoria los días 6 de enero, adelante, categoría 8, 10, 12, 14, hasta 15 y de resto ya la sub-21, que es, vamos a llegar a los torneos nacionales. Y es que para ellos no importaba la camisa ni el nombre de la escuela deportiva a la que pertenecieran, hoy fue un día especial para compartir entre ellos y disfrutar de lo mejor del fútbol en una época tan especial del año. Bueno, primero que todo gracias a Dios y también gracias a los profesores que hicieron parte de esto y que pudieron lograr para que nosotros hiciéramos el compartir con otros barrios. Fútbol en Paz fue lo vivido en este encuentro que más allá de un elemento deportivo, tenía como fin integrar a estos niños que ven el fútbol como una oportunidad para seguir adelante.